Estamos en las famosas casas del ahorcado. ¿Por qué le decimos así? Bueno, siempre se los hemos dicho, la historia. La historia como tal es más una, pues una leyenda, ¿no? O sea, no es algo que podamos decir que sí pasó. Entonces, cuenta que aquí una persona, pues, se quitó la vida en un árbol de estos que están aquí. En un árbol de estos, pero... ¿Oí está el chiblando? Sí. Sí, sí, escuché. Pues hay que darle deprisa para que va rápido aquí, explorar aquí. No por algo dice el dicho que el diablo se suelta en la noche, cuando dicen el diablo anda suelto. Ahora sí, le muciño, gracias. ¿Listo, Lee? ¿En dónde la empezaste? ¿En dónde la empezaste? No, no me sale. ¿No me sale? Ya. A ver. Ahí está ya. Vamos a ver. ah caray y eso que dijo algo de culpa se activó la búsqueda de google y algo de culpa está raro no ustedes escucharon se puso solo eso el significado de culpa vamos a ver si se compartió la publicación si vamos a darle amigos es una disculpa nos demoramos un poquito en iniciar hola que se escuchó hola si se oyó hola se escuchó algo como un lamentillo amigos se escuchó algo hola 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 que se escucha hola 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 Le damos para acá mejor no Porque ahí hay casa Hay que darle mejor para acá Porque aquí hay casa cerca Y vayan a pensar que queremos Robar o algo Y está cañón Saluditos a todos amigos ¿Se te cortó? Sí, no, bueno Ya no, pero sí ¿Hola? Aquí hay un registro Hay que tomar un registro Muchos moscos Ay cabrón No sé, algo me pasó volando Por la cabeza Bien, no sé, algo me pasó Bien, no sé, algo me pasó Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Hola, ¿ahí está el lit? Alí Herrera, gracias. Hola, 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 ¿ahí está el lit? Hola, 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 buenas noches. su celular después del lamento a lo mejor se está queriendo comunicar contigo sonó el celular del leak le dijo hola como estas después del lamento y después del lamento se activa está cañón que fue eso hola 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 fue atrás hola 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 Gracias, Daniela, buenas tardes. ¿Qué fue eso? ¿Alguien corrió, eh? ¿Y aquí, ahí donde está el leak? Pero aquí no, acá se hizo un golpe. ¿Qué? ¿Qué pedo? Ay, aquí huele como mierda, güey. No puse. Sí. Acuérdense, amigos, no es que nos quedemos parados porque no queramos vernos. Estamos ubicando los sonidos que se están escuchando. No puse. No puse. No puse mi cuerpo. No puse con esto. fue acá atrás hay alguien aquí o sea estamos manifestando aquí vamos a ver háblanos manifiestate no sé muéstrate qué pedo qué pedo escucharon eso amigos fue aquí con nosotros hola aquí verdad hola hola qué pedo esta cañona o aquí güey no hay salida güey está topado aquí en nombre de la santísima te pido que te manifiestes manifiestate 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 no se ve nada ya pero fue aquí todos volteamos al mismo tiempo aquí Y es que si observamos ¡No te pases! ¡Se lanza! Fue aquí, güey No manches, eso casi nos da en la cabeza Sí, güey, fue aquí No más No manches Eso casi nos da en la cabeza A ver, déjame solo ver si no hay nadie aquí Ay, güey Híjoles No sé si haya hoyos, güey ¿Qué pedo? Amigos, no puedo caminar por ahí Porque no sé si hay hoyos, pero se acaba de escuchar algo muy feo, eh No te pases Hola No hay nadie aquí, güey No hay nadie Fue aquí, güey Aquí, güey, no hay nadie Mira Ay, cabrón Voy Ahora vamos a caminarle Hay que revisar los Los exteriores Aquí no hay nadie, vean Aquí no hay nadie, vean Hola Hola Oigan Oigan ¿Qué se escuchó? ¿Qué es? Hoy no más ¿Qué es? ¿Hola? Buenas noches. Como que toda la actividad está aquí, ¿verdad? En las caballerizas. ¿Hola? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? No. Pero sí estoy escuchando. Hola. ¿Qué onda? No, güey. Yo estoy acá. Escuché un golpe. Yo estoy acá, Ira. ¿Qué onda? Nos regresa. Hola. ¿Sí vieron eso? Sí, sí. Sí, sí. Chocadito ahí. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, escuché. ¿Apagamos las luces aquí? Vamos a apagar las luces poquito, amigo. Menos de que pop. Menos de que, Patrice. ¿Puedo dejarlo? No. No, manches. No, manches. ¡Manifiestate! ¡Manifiestate! Es en el techo, güey. Sí, es en el techo ¿Qué es eso? Hola Hola Sí, espérame Hola Sí, sí, sí Hola ¿Sabes qué? Yo desde hace rato estoy escuchando a alguien como que le está pegando con un metal A los árboles o algo ¿Alguien ahí? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No sé cómo quiere Javi Allá viene ahí, güey Hay alguien allá de aquel lado, güey Mira, esa luz Ay, cabrón Es arriba, güey Mira, se escucha allá arriba Pero parece que hay alguien allá, güey Ahí va, esa luz, güey ¿Qué hacemos? Es que lo traes por aquí, nos quisieron tumbar, güey Ahí es donde, donde estaban esos árboles Sí Nos quisieron tumbar, güey ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Es que no es niña? ¿Se da ahí? ¿Sí? Sí ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Quién chingo será, güey? ¿Es que hay alguien allá de aquí? ¿Es que hay alguien ahí que me da algo en la frente? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Hola? ¿Otra vez usted? ¿Qué pedo? ¿Sabes qué, güey? Vámonos para allá, güey A oscuras, para allá Para ver si... Ahí está el metal ¿Ya ves, güey? Y se están escuchando muchas cosas, güey Sí, güey Le están pegando a alguien, güey Chingada madre Hijo de la ciudad Dale para allá Dale para allá Sí Desde hace rato lo escuché ¿Qué te dije, Gaby? Dale para allá, güey Uy ¿Le están pegando algo? Sí, le está pegando algo Uy Ahí está Ahí está Sí, güey Sí, güey ¿Qué le están pegando, güey? No sé No, 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 no ¿Eh? ¿Hay una luz? ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, amigos? Hay que irte de aquel lado, güey Ya vi Te vi ya de aquel lado Ah, mira, güey Ven ¿Ya viste? Son como cinco, güey Mira, mira Le voy a dar suma, amigos Hay cinco personas ahí Miren Sí Y ahí hay personas, güey Están escondidas en los árboles Y nos van a tumbar, güey Vamos a salir Vámonos, güey Nos van a tumbar Sí Nos van a tumbar, amigos Esas personas que están ahí Están escondidas Y posiblemente nos quieran robar, amigos Ya nos pasó la otra vez Sí Amigos, vámonos Vámonos Muchas gracias Vámonos Hay que irnos, güey En corto, güey Si no nos van a caer por acá Por el camino Vámonos, amigos Gracias Está buenísimo el lugar Pero yo creo que hay que venir más temprano Gracias, gracias Gracias Gracias.